¿Por qué la escritora se ha interesado en este tema? Hace unos meses me hice un examen de ADN y también incluí mis riesgos genéticos. Y entonces me he puesto a estudiar y me pareció este libro de lo más interesante. Conozcamos al autor, primero que nada. Manuel Estel es el director del Instituto de Investigación contra la Leucemia. Joseph Carrera. Investigador de INCREA. Catedrático de Genética de la Universidad de Barcelona. Científico español. Que está muy interesado en la investigación sobre genética y epigenética. En este libro, él explica los fundamentos de la epigenética, rama de la genética que estudia cómo influye el entorno en la activación o no de nuestros riesgos genéticos. La genética marca desde el color del cabello hasta las enfermedades. Pero esto no es inalterable. que un gen se manifieste o no depende de la epigenética y en ella influye el estilo de vida. Nuestro epigenoma es la suma de todos estos procesos químicos que se activan o desactivan los genes. Es nuestra marca epigenética. ¿Puedo heredar las enfermedades de mi antepasado? Nos hemos hecho esa pregunta miles de veces. ¿Es posible que mi descendencia herede las mías? ¿Hasta qué punto una disciplina como la epigenética puede tener repercusión en la prevención y tratamiento de enfermedades como el cáncer, el Parkinson o el Alzheimer? Y sobre todo, ¿qué es la epigenética? Exceler expone las claves para comprender la base de estas disciplinas científicas y ofrece un panorama de posibilidades que generan su estudio. De este modo, los conceptos teóricos encuentran su aplicación práctica en los consejos para llevar una vida saludable que nos permita en la medida de lo posible prevenir el desarrollo de algunas enfermedades. Hay algunos conceptos básicos que se deben de tener claros. ADN es el centro o núcleo de cada célula. Hay 23 pares de cromosomas que están formados por una larga cadena de ADN. Esta es la molécula que determina las características que pasan de padres a hijos. Gen es un segmento del ADN que contiene la información para producir proteínas que harán que las células hagan una función concreta u otra. Marca epigenética. Aquí, atención, es un gen. Cuando hablamos de un gen que un gen se activa o no, nos referimos a los cambios químicos que en el libro él lo llama metalización que altera la estructura pero no la cadena de ADN. Esta modificación se llama marca epigenética y pasa de padres a hijos. El problema aparece cuando salimos de los márgenes de la normalidad del epigenoma, ya sea por exceso o por defecto de los factores ambientales que pueden desencadenar un desequilibrio, por ejemplo, haciendo que un gen que determina la predisposición a sufrir una enfermedad llegue a manifestarse. El problema es tratar de buscar márgenes de normalidad para que el ambiente no nos afecte, para que esa predisposición genética se quede solamente en eso, en una predisposición y no en la enfermedad ya manifestada. Entonces, usted puede tener una predisposición pero eso no indica que usted va a tener la enfermedad. Por eso es tan importante la epigenética. Esta recomendación la voy a hacer yo para los jóvenes que van a estudiar ciencia, los médicos, los laboratoristas, las enfermeras y para todo aquel que tenga interés en la ciencia. Esta es la recomendación y jóvenes no, recuerden leer incansablemente como si la vida y el éxito dependieran de eso porque depende y si no tienes nada que hacer en la calle quédate en casa. Cuida a tus ancianos, cuida a los adultos mayores que son los más vulnerables para la enfermedad del COVID. Salgamos de esta pandemia fortalecidos en el amor a nuestra familia. Saludos y un abrazo.